A pedido de muchos de ustedes vamos a ver la historia de Carlos Cardóen Lo importante que fue para Chile, tanto como Carlos Cardóen y el general Fernando Matei Ambos dos grandes patriotas de Chile Esta historia te va a dejar totalmente sorprendido En todos lados salía en los casos en los años 20 dos veces estuvo chile al borde del abismo bélico la guerra tocaba la puerta en uno de los tantos pasos fronterizos con argentina en 1978 jóvenes chilenos se aprestaban a recibir el embate de tropas trasandinas cuando viene el cuasi invasión de argentina chile se vio realmente amenazado chile no estaba preparado estaba la enmienda kennedy que nos impedía comprar armamento de los unidos que era lo tradicional nosotros en esa época estaba muy complicado muy complicado por el embargo nos llama el jefe en este caso del ejército para ver si en los empresarios que estábamos relacionados con temas más o menos cercanos al tema de las armas en el caso mío dirigía una industria productora de explosivos para la minería dijo para nuestros tanques a chile no tenemos minas antitanques no tenemos quien nos venda no tienen nada así que o reaccionamos en chile o nos van a invadir aquí a la tendera ahora la decisión de combate está tomada todo esto está absolutamente planificado en los altos mandos argentinos hoy trabajamos día y noche yo produje las primeras minas antitanques en un plazo de 30 días 30 días a los 40 un récord amigo que hijo de la madre puros elementos ya existentes en la industria nacional se había determinado en argentina que el día 22 de diciembre y el ataque a las islas del big por la escuadra argentina y de vendiendo como le fuera a ello se iba a proceder a atacarnos por las fuerzas aéreas y el ejército argentino iba a tratar de cruzar los andes por ello un paso del norte y por su llevo no era un tema de paz para nada nosotros tuvimos años los cabezales con los aviones de sectores con los aviones desplegados esta guerra inminente que se nos venía encima y que en general la población de chile no tuvo mucha conciencia del peligro lo cerca que estuvimos nosotros desarrollamos el diseño desarrollamos los controles de calidad y toda la información técnica para que terceros fabricaran las piezas pudieron hacer que le encargó una bomba chiquitita para ser incluso tirada desde aviones civiles de ahí sale la de esto fue el general fernando matey que es un hombre decidido correcto o sea que la idea salió de fernando matey y la ejecutó cardón desarrollamos juntos conceptos de producción de armamento muy sofisticado organizó una fábrica de bombas la le metió ingeniería le metió un proceso automático y se empezaron a hacer las bombas bombas que nunca nosotros habíamos tenido acá en chile sino que simplemente todo era importado los países que tienen fuerzas armadas hay que hay que comprar armamento y en vez de comprarlos a los países que hoy día hoy día no nos manejan políticamente en función de vendernos o no vendernos armamento hay que comprarse o a ellos o fabricarlos nosotros yo creo lo más importante que chile demostró que tiene esa capacidad y que si mañana muchas capacidades tenemos una una premio de hacer yo creo que en seis o siete meses nuevamente capaz de levantar y producir el mismo material porque ya tiene como dicen los elegantes el know-how sobre cómo hacer porque hay que entender que el tema de las armas no no sólo funcionan cuando se usan donde mejor funcionan es donde no se usa en lo que se llama disuasión hay un viejo dicho romano que dice desleo despach donde vive el león vive la paz mira buen dicho entonces cómo funciona funciona con la gran motivación de no ser invadido de no romper la hermandad con un país que siempre hemos sido verdaderos hermanos y que un conflicto de ese tipo habría causado por voluntad de unos cretinos que estaban a cargo vivieron que desde ese entonces chile ha optado por la disuasión ha mejorado al 100% de lo que es su armamento una decisión tan violenta que no habría podido sanarse yo creo no nuestro periodo de vida ni siquiera de nuestros nietos bueno después que nosotros fabricamos estos elementos para nuestro país suscitó la curiosidad del mundo estábamos nosotros en todas las revistas internacionales yo hice exposiciones en washington y se exposiciones en medio oriente en francia todo era una especie de curiosidad y aparecen estos veis de la nada haciendo estas cosas entonces todo esto suscitó la sospecha y que están haciendo serán los rusos lo que le dio quienes les ayudan nadie bueno yo la necesidad la imperiosa necesidad el ingenio chileno entonces yo en el tema de la bomba de racismo esto es una bomba de racismo quiere decir que tiene muchas unidades en su interior que son a la vez munición que cumple tres funciones antipersonal antitanque e incendiaria y el avión las lanza de tal manera que con un sistema programado por una espoleta que va al frente esta unidad se abre en el aire y deja libre gran cantidad de unidades que penetra hasta seis pulgadas de acero blindado y la bomba de racismo había que de una espoleta programable electrónica que generara su propia energía vean el ingenio y la usará en función de un computador que había metido adentro verdadero reloj dándole instrucciones a que se abriera se buscó industrial vean vean esto por favor véanlo y presten atención que pudieran producir esta esta arma y facilitarse la desde la ira eso lo determinó la cia estas cosas las supo carlos fabricaron aquí en chile una primera bomba de racismo sobre la base de una cantidad de estudios que se hicieron en el macul etcétera etcétera y se exhibieron estas bombas en washington y naturalmente causó el interés de los agentes que están tratando de apoyar a irak y bueno y a poco después de comprobarse la efectividad de la bomba empezaron ya a los acercamientos con directos con irak y empezó entonces ya la producción y la venta irak y esa espoleta donde la conseguimos naka la vinis naka esto es top secret no se puede comprar ya no se puede que podemos hacer vengan los electrónicos a ver pueden hacer el reloj ni un problema reloj cero falta el generador generar la energía ya coticen dice yo internacionalmente no 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 tenemos generador entonces qué cresta se mover hoy digo yo dice acuerdan ustedes los generadores de la bicicleta un dinamo que uno le movía a la oxígena y se pegaba la ruedita a la rueda la chica y daba vuelta generar la energía y talumbra mira a ver vayan a comprar generadores armen lo desarrollemos una turbina que como estas bombas van volando al soltarlas tienes trincada la turbina al soltar la vamos a empezar a girar con el flujo del aire y que genera su propia energía de dos patas empezamos a comprar generadores de bicicleta en china que los chinos se habían preguntado y a dónde sacan tantas bicicletas por miles él era a la usanza árabe un líder que representaba a su pueblo con la violencia y la fuerza que un dictador ejerce tal fue el éxito que tuvo en las distintas licitaciones internacionales que concurrimos en irak que las ganamos todas contra compitiendo contra empresas norteamericanas cuando esa comete a la horrorosa torpeza de haber invadido cubay nosotros de partida pero fredamos todo y yo retiré mi gente y nunca más volvimos ni nunca más vendimos nada era nosotros desarrollamos el proyecto del helicóptero de multiuso de combate como unidad civil yo dije lo voy a vender como pan caliente esta cuestión para los senadores en eeuu y obviamente como un helicóptero multipropósito en los países del tercer mundo y cuando él hizo el tema del helicóptero era un gran avance en ese momento los helicópteros que se dio cobra o helicóptero de ataque era una cosa imposible de enfrentar en gasto a nosotros y él fue capaz de mirando un helicóptero civil empezar a ver cómo podía llevar equipamiento no es cierto transformarlo en una especie de helicóptero de ataque lineal por decirlo bueno les conté yo soy piloto helicóptero yo fui el piloto de prueba ese helicóptero lo desarrollamos acá con la anuencia la autorización de bell helicópteros que eran los fabricantes de los componentes entonces dijimos mire en vez de nosotros hacer un helicóptero y entregárselo a ustedes para que lo obstruyan o hagan lo que quieran hacer con él queremos contratarlos para que participen paso a paso en la construcción de este parado y vinieron de eeuu oficiales de la f a aprobaron todo volé el helicóptero todo aprobado nos dijeron traiganlo ahora a eeuu para hacer las últimas pruebas y cuando llegó allá la f a lo sometió a las pruebas que faltan nos dijo aprobado en ese momento de aprobado llega la aduana norteamericana e incauta sin razón alguna este helicóptero que era un prototipo con todos los permisos y se lo robaron ellos tiraron una aleta roja a través de la comisión de derechos humanos nos fuimos al senado y le presentamos el caso y dijeron esto es increíble la industria ahí interviene yo no la política interviene los intereses económicos del gran complejo industrial militar estadounidense 26 años alerta roja presión alerta roja para determinar donde se encuentra un fugitivo este no es fugitivo y ya sabemos de concha de todo el mundo no encontrarlo porque no proceden al próximo paso que expedir la extradición para que yo me defienda claro y porque la vez podría tener un especial interés en sacar del camino a carlos carlos porque había visto este helicóptero y porque sabía que carlos era hombre joven tenía suficientes espaldas económicas como para hacer una fábrica de helicópteros aquí o en cualquier otra parte que había demostrado tener una voz importante tecnología y por lo tanto se podía transformar no al próximo año pero si en tres cuatro o cinco años adelante en un competidor ese ese fue el motivo dejarlo reducido al territorio chileno de tal manera que no pudiera hacer contactos ni pudiera seguir con su proyecto helicóptero a mí me ha pasado lo del helicóptero recién me pasa con algunas tierras en en miami no es ni la aduana norteamericana contra cardún ni es el departamento de comercio eeuu contra cardún en contra de los países que pretenden dejar de producir materias primas que pretenden dejar de vender mano de obra barata y de vender el subor de sus obreros a en contra de aquellos que quieren tener monopolio total y completo a la tecnología entonces hicieron se lanzaron una actividad de de acusar y hacer estas acusaciones falaces en que nunca ha sido juzgado en que nunca ha estado frente a un tribunal y que ahora primera vez frente a un tribunal chileno gracias a que logramos que pidieron la extradición después de 26 años de tener una alerta roja ilegal puesta por interpol que llegáramos a la posibilidad de poder defenderme me acusaron de que yo había robado tecnología norteamericana y yo no nos robó nada no no mis patentes porque todo esto está patentado en eeuu mire hagamos una cosa le dije juntémonos en algún lugar neutral por ejemplo jamaica y manden sus técnicos manden sus ingenieros y mandaron dos especialistas en armamento y ellos mis artilugios mis planos entre ingenieros no había ni amigo ni enemigo les conté todos me dijeron te felicitamos porque pues siete huevos colón nosotros para hacer esto mismo mira una espoleta suponte valía uno y la norteamericana valía 100 lo único que recibimos de ellos fueron felicitaciones y obviamente levantaron los cargos ahora ya vamos en unos cargos de haber importado circonio sin permiso el circonio que importamos nunca estuvo sometido a penalidades o aunque teníamos licencias de exportación después de habernos dado vuelta pero mira habernos investigado todo nos quitaron todos los libros de contabilidad los computadores todo y acorcharon que estábamos importando circonio que es una estupidez o sea es puerile de cabro chico la cuenta en otras palabras le quisieron arruinar la carrera cardoen sin lugar a duda tiene una mente brillante logró cosas increíbles sin lugar a duda cardoen nos enseña a valorar a tener coraje y a luchar por lo que realmente queremos como les dije acá abajo en el comentario fijado le voy a dejar el link del documental completo por si lo quieren ver le falta un parte adelante y una parte atrás pero realmente esta historia es impresionante amigos cuéntenme en los comentarios si ya habían visto este reportaje creen que realmente es un verdadero patriota creen que cardoen debe tener un mayor reconocimiento en chile por lo que hizo quiero saber sus opiniones en los comentarios de paso no olviden dejar su me gusta y suscribirse al canal que eso es mucho muy importante y nos vemos en un próximo vídeo bye bye adiós y y y y y y y y